Y aquí estamos para jugar nuestro siguiente partido y jugaremos ante el Barcelona, el primer lugar con el segundo lugar por tres puntazos que sí que merecen la pena cuando estamos negociando. Estamos en mercado de fichajes y estamos negociando para traer a Sadio Mane, estamos negociando para traer al viejito Arian Robben por gusto. Lo de Arian Robben es más que un gusto, me gusta ese jugador, no es tique porque sea joven o sea viejo, me gusta cómo juega, cómo da unos pases. Pero también estoy negociando con el Liverpool para traer a Sadio Mane en la delantera del Atlético de Madrid. Ahora sí, dale un me gusta y se viene, partidazo ante el Barça. Por tres puntos, Adama Traore y Zlatan Ibrahimović en la delantera. Voy a salir de Erling Haaland y de Joao porque quiero otros delanteros. Ahí está Messi. Habrá un muy buen partido de fútbol. Esa es una garantía. A disfrutarlo vamos todos porque hoy juega el Barcelona. Frente al Atlético de Madrid. Ahí está Messi y Trestegen. Sacan ellos. Para hablar del mismo, hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos creo que así lo merecen. Adelante. Hay 20, sí. ¡Prepara el calzado! ¡Sí! ¡Ay, entró! ¡Entró! Primer gol de Adama Traore. Revoltó entre Stegen. Y ponemos el 1-0 ante el Barça. Ya quiero que llegue Sadio Mané. Y que llegue Jun Min Sung. O no sé. Me gusta David Neres de Laia. Jiménez. La entrada para robar fue de Griezmann. Cuidado. Buena. Buena. Ahí, cuidado. Tranquilo. Les queda la penaltad de la mitad de la cancha. Un tití. Coutinho. Antoine Griezmann. Buena. Adelante. Estefan Savitz. ¡Uy! ¡No! Paul Pogwin pasaba adelante. Buena. Arriba. Ibra. Adelante. ¡Uy! ¡Falta! ¡Falta! De roja. De caleta amarilla por lo menos. Bastante temprano para sacar una amarilla. Sí, Piqué me detuvo a Adama Traore ahí. Vamos Zlatan. Ibra. Imovis. Bueno, Marietta un cabezazo que le llegó como un pelón. ¡Cherarquero! ¡Ibra Movis! Que el rey solvió como los mejores. Ni se le movió un pelo. Marca André Terstegen. Gran temporada está teniendo este equipo Mario peleando por el título. Sí, sí, han encontrado un equilibrio y eso hace que sea un equipo difícil de batir. Cuidado por Adama Traore y nada. ¡Un empito para robar el balón! Messi. ¡Ahí le entrega de nuevo! Sergi Roberto. ¡Ah! ¡Nada! Coutinho. Con la pelota Sergio Busquets. ¡Esto es fútbol! ¡Así se mueve la pelota! ¡Cuidado con Griezmann! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marco Llorente! ¡Afuera buena! ¡Vamos allá! Irving Lozano. La detiene. ¡Ibrahimovic! ¡Ibrahimovic! ¡Esa pelota no es más de ellos! ¡Ven acá! ¿Dónde estaba el lateral que no llegó a tiempo para socorrer ahí ese pase de Zlatan? ¡Oh! ¿Y quién es que la tiene? ¡Messi! ¡Mínimo! ¡Ahí se queda con la bocha pegado a la raya! ¡Carrasco! ¡Adelante! ¡Sube Carrasco de inmediato! ¡Ven Carrasco! ¡Sube! La bocha que cambia de dueño! ¡Ah! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ah! ¡Se le están prestando todo! ¡Mira! ¡Bueno! ¡Esa pelota es para el defensa! ¡Vámonos! ¡Adama Traoré! ¡No podemos! ¡Si no subimos hasta acá! ¡Mira eso! ¿Dónde está Carrasco? ¡Buena! ¡Que pase! ¡Quieren abrir esa defensa! ¡Es un juego de tuque y tuque! ¡Buena! 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 ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Traoré! ¡No! ¡El palo! ¡Qué gol se le fue a la más fraude! Buena, buena, buena. ¡Mbappé! No puedo creerlo. El balsa tiene a Mbappé. Bien, bien, bien. Eh, sí, está muy para abajo, muy lejos de jugar con los pases. Vamos a jugar con esta, un poco más arriba, que tengo un poco más cerca. Llega Pjanic por De Jong. Ah, Gerard Piqué. Ahí la tiene Griezmann. Felipe Coutinho. Ahí, buena. ¡Ahí! ¡Giro de alarma a Crowley! Lo está haciendo todo. ¡Llorente! Dios, Llorente. Se puede, se no puede ser. Ah, se me fue ahí. ¿La tenemos? Buena. Buena, qué base. Trauré, la juega, busca, la grita. No puede ser. Mira qué pase, mira. Ah, está bien, estaba adelantado. Pero el pase de Ibra, espectacular. Felipe Coutinho. Buena. Ahí, a jugarla con la dama a Crowley. ¡La penal! ¡Penal! Oh, my God. Solté el control para irme a acomodar. Bueno, bueno, bueno. Tranquilo. ¿Y qué pasa? Buena. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Ni sé cómo lo hice. Pero sé que lo hice. Buena. 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 Ahí. Buen robótico. ¿Qué? Zlatan. Felipe Coutinho. Bueno. Irvin Lozano. Vamos. Ángel Correa. Ahí. Nada. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado. Alguno que tuviera problemas. Irvin Lozano. Irvin Lozano. Vamos. Adelante. Ahí. Buena. Bien, 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 bien. ¡Oh! Le llegó el pase. Bien. Bien. Por eso se dice que hay que seguir la jugada. No la seguí ahí. Estefan Zavitz. Vamos a ver a quién podemos traer. Sí. Zlatan ya está. Adama Traure. No. Vamos a poner a Adama Traure aquí por Carrasco. Y aquí vamos a traer a Morata. Y a Correa. Vamos a ver si tenemos a... Ay, 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 ay. Ahí un Pintolo. Sí. Vamos. Saquemos el balón. Saquémonos. Saquémonos. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambio. Se va Zlatan Ibrahimovic. Se produce el cambio. Estamos ganándole al Balsa. Ambos técnicos deciden modificar lo que tienen en el campo. Uy, 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 uy. El Bapé. Cuidado con el Bapé. Buenas, Jiménez. Morata. Morata. Que pase más suave. Ahí, buena. Vamos. Cuidado con Leo. No hay nada. Balón en todo momento. Morata. La quiere liar el Balsa. Vamos, tranquilo, tranquilo, Morata. Tranquilo. No desesperéis. No, hombre. Qué pase más malo. Y nos quedamos con los tres puntos. Victoria. Una a cero. Y conseguimos los tres puntos. Para ser líderes en la tabla. Qué partidazo. Madre mía. No olvides. Darle me gusta a este video. Si quieres que continúe con esta serie. Del Atlético de Madrid.